A ver chicos, ya estamos por aquí A ver, un momento que me pongo el móvil Vale, perfecto Perfecto, ya estamos por aquí chicos A ver Vamos a la materia prima, ¿no chicos? A ver, maldito móvil, tío, no me lo pilla, tío Qué raro me da, tío, el móvil, tío Ahora sí, ahora Buenas, Cristian Britos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Aquí, perfecto Vamos a entrar a la base Vamos a entrar a la base y vamos a dejar las cositas Que estaba farmeando para hacer paredes, ¿vale? Bueno, paredes y barras de hierro Mucha barra de hierro Lo que pasa es que me queda sin madera Eso es la única P.E.K.K.A. que tengo Pero bueno No pasa nada Ya he farmeado bastante Me voy a dejar aquí lo que no me coja Por ejemplo esto Que ya no me coja ahí Me pondré esto Va, un momentito Aquí vamos a pillar el carbóncito, ¿eh? A ver, Ugas, trobar, barcos ¿Qué pasa? Buenas noches ¿Qué tal? Bueno, aquí son noches, pero noche en noches, ¿eh? Hola, Alex Ronin ¿Qué tal? Buenas noches Espera un momento Que voy a pillar esto El carbóncito rico este Que he hecho Y así ya tengo para hacer más barras de hierro O sea, aunque parezca mentira Me conozco todos los pasadizos de mi casa, ¿eh? Ya sé que son un poco liosos Pero bueno Con que los conozca yo Ya sobra Mientras que no conozca a los enemigos Iremos bien A ver ¿Qué pasa, Juanjo? Buenas tardes O buenas noches A ver Aquí había pillado bastantes cositas Sí, más o menos de todo, ¿eh? Y eso que estaba en formaciones rocosas Lo que pasa es que en formaciones rocosas Hoy Ahora que no busco trozos de acero Me salen, tío O sea Tú cuando no buscas algo Te sale Y mientras que lo estás buscando con un logo Pues no te sale Aunque son así de Son así de listos, ¿eh? Ahora aquí tengo piedras estas Vamos a ver dos piedras Y de paso aquí Voy a pillar el Las cuerdas estas Y las dejaré por aquí Las dejaré en este cofre de aquí Que luego para hacer Más barriles Pues me Me faltarán cuerdas A ver Juan Álvarez ¿Qué tal? Skylover ¿Qué pasa? Buenas noches, Epi Buenas noches Bienvenido Buenas noches Cristian Guastro, Alex Yo estoy de camino A incursores Bueno, yo esta tarde He ido Me he hecho una vuelta Súper grande Hola, ¿y ese fragmento de acero? Pues ese fragmento de acero Me ha salido, tío Me ha salido En el En formaciones rocosas Ya, ya, ya Si me falta Me parece que 30 Porque para todas las cosas esas Ya me faltan Me faltan un montón de trozos de acero Pero bueno Poquito a poquito Iremos cogiéndolo, ¿no? Poquito a poquito A ver, dejamos esto por aquí Este barril Lo dejamos por arriba Vale, y esto lo estoy cogiendo Porque el alcohol este Lo vamos a necesitar Para más adelante, ¿vale? Por eso Ahora estoy pillando Todo lo que me está saliendo Que antes El alcohol este lo dejaba Y es un error Porque me he dado cuenta Que más adelante Te lo van a pedir muchísimo Ese alcohol Vale, perfecto Pues he pillado Un montonazo de cosas, ¿eh? He pillado un montonazo de cosas Vale Pues ataque Esta tarde Me voy a quedar sin Sin heno Y he cogido Y he ido Simplemente A campamentos Y a escondites Y solo saqueaba La forja O sea, sí No, la forja no La fundición Y el establo O sea Iba a sacar esos dos sitios Y ya está Hasta que he pillado un montón de heno Y así ya tengo Para un par de días más Eso es otra cosa Que se puede hacer Al hacer eso Y ir a saquear solo eso Lo que te hace falta En ese momento Y punto Vale, hacemos esto Y ya empezamos a ir A caciques Para Lo que necesito Y ahora mismo Lo voy a sacar En caciques Eso va a salir Todo en caciques Vale Vale, perfecto Los nueve de estos Vale Y las semillas Las Bueno, esto Me lo voy a comer a estos Y voy a dejar Las semillas aquí Vale Y estos 20 Que me sobran Pues los dejaré por aquí Joder Tío Es que ahora lo malo, tío Que no son de Donde tengo los cofres estos Tío Pero bueno, da igual Vale, perfecto Perfecto Vamos a dejar los barrilitos Por aquí En su sitio Que era aquí Y ya está Ya estamos libres A ver Bueno, Juanjo Hola, Alex Jorge Nitales ¿Qué tal, tío? Tú se quede grande Tú se quede grande, Jorge Vosotros sois los grandes Que estéis aquí Boondash Hola, buenas ¿Qué tal, Boondash? Nisaki González Llevo tres días jugando Y me encanta Soy nivel 18 Perfecto Nisaki, tío Bueno, este juego De los De supervivencia, chicos Es el menos Pay to win que hay ¿Vale? Porque Nos dejan libres Para ir hacia donde Nosotros queramos ¿Vale? Y eso es muy importante Chicos Eso Es bastante importante Vale, me voy a llevar esta varita A ver De ropa ¿Cómo vamos? De ropa Me cogeron unos guantes Y me cogeron unos pantalones ¿Vale? Y aquí Me voy a coger Otra Otra ballesta Otra lanza Y me llevaré Dos de estas Bueno, seguramente No sé si con una me sobrada Pero bueno Por si acaso Me llevo las dos Por si acaso A ver Vamos a pillar ropa Que la ropa la tengo aquí Guantes y pantalones A ver Pantalones Me pillo estos mismos Y a ver si tenemos guantes Si no tenemos guantes No pasa nada Vale Me pongo uno de estos Normalitos Y ya está Yo creo que ya estamos Preparados ¿No? Para ir a allí Sí Ah no Espérate 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 Se me estaba olvidando Una cosa Chicos Se me estaba olvidando La porra cruel Tío La porra cruel Se me estaba olvidando Que se me atasca El muñeco ahí Ahora sí Que estamos preparados Ahora sí Vale Ahora lo leo Buenas Crioca ¿Qué tal? A ver Ahora que estás En este nivel ¿Crees que es más fácil Que el green souls? El green souls Es que Ese juego es difícil Es que No se puede comparar Este juego Con el green souls Al menos Hasta que saquen Nuevas ubicaciones Que lo pongan más difícil Aunque es que El green souls Para mi Para mi punto de vista Me gusta muchísimo A mi el green souls Que coste Que me gusta mucho Pero La dificultad que tiene Es Demasiada O sea No te pueden pedir Tantísimos materiales Para hacer una armadura Así que No pueden Bonas Valter Que diga Perdón Se me oye muy bajo Tío Pues En teoría Lo puedo subir Un poquito más Vale Lo voy a hacer Un poquito más Me lo he subido Un poco más Me lo he subido Un poco más A ver Sí Por eso Por eso Sí Ahora Así mejor ¿No? Así mejor He subido Un poquito Volumen De micro En teoría Me lo pongo Un poco Mirando más Para mí Este oso Lo vamos a llevar No me falta Matarlo A este Lo he llamado Lo estáis Para aquí abajo Y podéis recoger Esto de aquí Pensaba que era otro sitio Vale No pasa nada Estoy por entrar aquí Estoy por entrar aquí Y hacerme la mazmorra No Vamos a hacer Primero lo de fuera Vale Y luego ya Hacemos lo de dentro Sí Es que El Greensource Es que Al comprar Lo Kefir Lo han jodido Al comprar Lo Kefir El Greensource Lo han jodido Claro Ahí en el Greensource Vais a tener que gastar dinero Casi seguro Vale Casi seguro Porque Porque sí Básicamente Porque se ve toda la casa Ha habido un error Porque yo en teoría No debería ver El interior de la casa Pero bueno Ah coño Espérate que este cacique Este cacique Ya lo tengo saqueado ¿Sabes? Anda que yo Digo ¿Cómo puedo ver la casa? Y resulta que ya estaba Ya estaba saqueado Por eso Greensource Con espada Espartano Sí Está mal balanceado Y Buenas noches Macho Espartano Está mal balanceado Pero Macho Espartano Pero Te piden Por ejemplo Para hacerte un traje De nivel 3 Para hacerte un traje Nivel 3 Te piden Una burrada De ítems O sea Que te piden Casi dos stacks Enteros Tío De dos o tres Estales enteros De la gruesa ¿Vale? Y aquí Para hacerte un traje Nivel 3 Sí Te pidiera esto Pero es que Fácil de conseguir O sea Todo esto que te pide Como mucho te pide Un stack Mira Siete Y lo estamos subiendo A una estrella A una estrella Y a dos estrellas Mira Siete Doce Doce Y tampoco Esto tampoco Cuesta tanto hacerla Doce Catorce Diecisiete Veintidós ¿Vale? Mientras que En el Greensource Te pide Una burrada Una burrada Buenas a todos Estoy de acuerdo Con Macho Sí Pero yo Jordi Bug En este juego No quiero Y cualquier bug Que me entere Se lo voy a comentar A los Desarrolladores ¿Vale? Así que si Si no queréis Que os fastidie Los bugs No me lo digáis Porque Lo voy a reportar Enseguida ¿Vale? Porque Este juego No quiero que sea Un last day Por ejemplo Bueno Entonces yo Los bugs que encuentre Los voy a Los voy a Os asociar A los estos A las CM Para que Los quiten ¿Vale? Porque No creo que le pase Este juego Como el last day Ni nada De eso A ver Que es difícil Que le pase Como el last day Porque Esta empresa Es mucho más seria Que el last day Y no dejarían Que los bugs Fueran A tanto ¿No? No, si A ver En el green Suyo Por ejemplo Ahora mismo Que yo estoy jugando A green Solo Que no No nos suba No significa Que no esté jugando ¿Vale? Yo a green Suyo estoy jugando Pero yo en el green Suyo Por ejemplo Me voy a la zona De tres calaveras Y me voy desnudo Me voy a la zona De dos calaveras Y me voy desnudo Y mato Mato todos los bichos Con daga Y con Y con las moras Que me dan En el mapa ¿Vale? Cuando me sale Un caballero Me cambia de mapa Y punto ¿Vale? O sea Yo Green Suus La zona De dos calaveras Y de tres calaveras Me la esté haciendo Desnudo Y con una daga Y se puede hacer Si lo estoy haciendo yo Lo puede hacer cualquier persona Si lo estoy haciendo yo Lo puede hacer cualquier persona Pues digo Que se puede hacer Sí Que lo esté haciendo yo También ¿Vale? Pero Arriesgarte tanto Perder una mochila Y tal Porque si Si vas así Claro Yo Los lobos Los lobos blancos Estos Vale Los lobos grandes Esos Me los cargo igual O sea Con un Con un Con un machete Bueno Bueno Me mando un mensaje Que me ha dejado Lo con esto Y es que De cuerdas Tengo ya La hostia Tengo muchísimas Es que Tengo dos baules Enteros Pero grandes Dos baules Grandes Por eso Ni las cojo ya Por eso Yo voy así ¿Vas a cambiarte El nombre de juego Cuando sea Saga Seguramente Sí Seguramente Sí Pero No por vosotros Sino por A lo mejor Si un Cualquier guiria O cualquier chino Me vaya a saquear Busca mi nombre Pone Sepigame Y vería mi base Enterita Entonces Que tampoco es Mucho misterio Yo cuando vaya A cualquier base De vosotros O sea De cualquier De cualquiera Vale De vosotros No puedo Porque sois Sois coleguita Pero De cualquiera Yo voy para el medio O sea Yo voy a romper Paredes para el medio Y ya está No me voy a quedar En las afueras Lógicamente Quien tenga Dos dedos de frente Todas las cosas buenas Las va a poner En En el medio De la base Lógicamente Vale Y si encuentro Una base pequeña Lógicamente Es saquear todo Y ya está Pero es que eso De lógica Da igual O sea Cualquier persona Que me saquee A mí Esa persona Va a ir a media A media de mi base Porque va a decir Este tío Con tantas paredes Va a tener Todo lo mejor En el medio Que es igual Que lo que pensaría yo Si yo voy Con Daga Y en bolas Con Daga Y en bolas Y cuando me sale Un caballero O un templario Cambio de mapa Y punto Y así Estoy consiguiendo Hasta saquear O sea Coger cofres De tres calaveras Lo de dos calaveras Los cojo Cojo bastantes Pero de tres calaveras Depende Si me salen enseguida Los caballeros Pues no Depende Bueno Yo en este juego La ropa que tengo Es la que me dan los bichos O sea Las zonas Es la que me dan Las zonas Y voy gastando Esa ropa O sea Yo hace tiempo Que no crafteo ropa Ni me acuerdo O sea Todo lo que tengo Lo voy pillando De ahí Hace muchísimo tiempo Que no saqué Ni una zona En serio O sea Que no me gasto Ropa Matéas en ropa En este juego A esto es un goble Le vamos a matar ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo ha matado? Qué raro Pensaba que lo iba a matar Sí O que balanceen un poquito Más los bichos Los bichos Deberían pegar más Porque yo ahora mismo Esta zona Si la hago tranquilamente Es que los bichos Ni me pegan Si la hago tranquilamente Esta zona Los bichos Ni te pegan Es simplemente Balancear un poquito Más los bichos Que hay ¿Vale? Porque ahora mismo El juego este Está súper fácil Chicos Ahora mismo este juego Está bastante fácil ¿Eh? Joder Tengo que romper La puerta esta Tío Que está Que estaba la mesa Esa No me acuerdo Que estaba ahí la mesa Pero bueno A ver Vamos a ponernos Esto ¿Vale? Un trococito de ballesta Es que mira Los bichos Ni te pegan Los bichos Ni te pegan Y estos bichos No son flojos Del todo ¿Vale? No son flojos Y Ni me pegan O sea Ni te tocan A esos bichos A ver Vale Voy a intentar Subirlo Pero es que No creo que pueda No creo que pueda Porque está Al máximo Tío Configuración Audio Es que está Al máximo A ver Filtros Es que está Al máximo Es que no No puedo subirlo Más Bueno Espérate A lo mejor Aquí Sonidos A ver Comunicaciones Grabar Niveles Ahora ¿Ahora se me escucha Mejor o qué? Ah Yo creo que sí Ahora en teoría En teoría Se ha subido Más En teoría Sí que esa Hostia Qué bien Tío Qué bien Mira Mira lo que tenemos Aquí El primero Elmo de la noche Venimos buscando Elmo Y el primero Elmo que ya Ha salido Decidme porfa Si se arregla De sonido Por fin A ver Esa me pregunto Que No pasa Las cuerdas Las cuerdas Que paso De ellas De verdad De verdad Que paso De las cuerdas A ver Esa araña Supongo que se va a parar Ahora Bien Buenas tardes Gaby Toro ¿Qué tal? Ahora sí Perfecto Tío Perfecto Lo tenía 75 Lo bajo un poquito Porque si no se escucha demasiado El ruido Que hace el PC Si no se escucha demasiado Por eso lo bajo un poquito Las piedras estas Seguramente las deje Que esas piedras No Hombre por supuesto Hombre Que pasa Otome Guapísima Como estas Otome Buenas noches Hombre chicos Dando likes Me ayudáis bastante Chicos Me ayudáis Para que El vídeo En teoría Se posicione Un poquito mejor Un poquito mejor Tampoco que se Posicione Ultra Ultra Pero bueno Un poquito mejor Sí Ese ni lo voy a matar Porque ese No había nada Pero como No me acordaba Por eso le pego un toquecillo Vale Araña muerta Vamos a notar Esta araña también Y el aventar Perfecto Esta mazmorra Esta facilita No es difícil Es simplemente Hacerla poco a poquito A ver Si tenemos el bicho Este cerca Porque es de acá arriba Vale Perfecto Vamos a pillar esto Aquí nos pueden dar Dezo fresca Vale Rosas frescas Juncos Por ahora Me llevaré Si luego Tengo que tirar algo Tiraré los juncos A ver Oso Ven para acá Ven para acá Que a ver Tío No te quiero matar Que contigo Gasto mucha Mucha munición Y no es plan Vamos a matar Estos gobies pesados Tío Que Se han acumulado Un montón A ver Ya te di mi like Muchísimas gracias Torn Tío Eres un clack Hombre Otome La más linda La más linda Es la Otome A ver Y encima Buena persona Encima de linda Es muy buena Es muy buena persona Chicos Y pasaros por Su canal Chicos Pasaros por El canal De Juanjo RC Y de Otome Otome También tiene canal Chicos Y a quien le guste Manga Pues Aún tiene doble sentido Que se pase por su canal Porque sube Manga Y La verdad es que Lo hace muy bien Otome Así que Ahí dejo eso Ahí dejo eso La sustancia Sustanciosa Esto mira Me voy a pillar Tres Y me voy a comer una Ahora Lo que acabo de pillar Antes Era bueno Porque antes Te daba energía Te daba energía Pero bueno Como no tenemos energía Pues No pasa nada Si O por ejemplo O como por ejemplo Una cosa que sí que está bien hecha Del Green Souls Vale Es que Si tú por ejemplo Has pegado Un enemigo Ese enemigo Que ya no lo puedas pegar Otra vez crítico ¿Me entendéis lo que os digo? El Green Souls Tú por ejemplo Cuando tú pegas A un enemigo Vale Ahora por ejemplo Le pego un crítico A esta araña Y aunque yo me ponga detrás de ella Me Se gira Vale El Green Souls Por ejemplo Lo que tiene Es que si tú le has pegado Un crítico A un bicho Ese bicho Está alerta Entonces te va a ver No le vas a poder pegar Crítico Que eso sí que está bien hecho En Green Souls Vale Porque tú antes En Green Souls Te cagas a todos Bichos con críticos Y ahora eso Pues lo han cambiado Lógicamente Vale Y eso es una cosa Que deberían hacer Vale chicos Ahora esta puerta Se abre por aquí Antes se abría por aquí Vale Cuando vengáis a este cacique Específicamente Este cacique de aquí Vale Antes tú entrabas por aquí ¿Por qué? Porque el guardián Estaba aquí En este cuadrito De aquí Vale Pero el guardián Lo han cambiado de sitio Y ahora está aquí arriba Y ahora está aquí arriba Entonces en vez de Entrar por arriba Tendremos que entrar por abajo Mucho para decir Es que la pared La puerta de madera Tiene más vida Sí Pero igualmente Le he tenido que pegar Tres golpes Así que me da igual Romper esta Que esta Porque voy a gastar lo mismo ¿Veis? Antes este guardián Que veis aquí Estaba aquí Entonces antes Se entraba por arriba Y ahora se entra por abajo Vale Vamos a ver El primer cofre épico ¿Vale? El primer cofre épico A ver si nos sale algo Como por ejemplo Un olmo Un tablón de olmo Está ya súper bien A ver Se ha perdido el audio Hostia Otro olmo Tío No creo ¿No? Se ha perdido el audio Hostia Otro olmo Tío ¿No se ha perdido el audio? Se ha perdido el audio Ah vale 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 Otro olmo Chavales Dos olmos Ahí va Perfecto Tío Parece ser que Me quiere ayudar El juego A ver Ponemos el anillo este Joder Qué manía que tiene Con atacar las paredes Tío Esa araña No le falta matarla Vamos por aquí abajo Que hay unas cuentas más Aquí nos pueden salir barriles También está bien Está todo bien Sepi Vale, vale, vale Se escucha genial Perfecto, perfecto Y ahora que he subido el volumen Mejor Supongo A ver La araña esta Me va a dar por saco No sé Me va a dar por saco Lo estaba viendo Digo Digo Seguro que me da por saco esta araña A ver Joder Joder, maldita araña Tío Es que Estos otros Los de juego Este Vale Que me voy a señalarte Los bichos Te enseñan las paredes Tío Y me da una rabia Eso Qué flipado Vale, muérete Asquerosa Aquí En vez de señalarme la araña Esta Pues me enseñan la pared Qué rayo me da, tío Os lo juro, eh Os lo juro, tío Ahora Bueno Vamos a saquear esto Este cacique No, este cacique Había que abrir la puerta por aquí Sí Había que abrirla por aquí abajo La suerte de sepia se pica Hombre, hombre, hombre Ya era hora Ya era hora Hostia, qué bien 9 de paja, tío 9 de paja, eh Ojo con eso, eh Que no estamos tan mal 9 de paja son un montón, eh 9 de paja es un montón Vale, vamos a romper la pared con esta Como la tengo a una estrella Le pegamos 13, vale O sea, que tampoco le hacemos El daño que le hacemos a estas paredes Está bastante bien, eh 13 de daño Para lo que gastamos en esta porra Está bastante bien, eh A ver, hola, qué tal Qué pasa, velero Guapísima Aquí ha llegado otro crack Crack el velero Es un crack Bueno, aquí solo tenemos que romper En teoría Una Una trampa de esta, ¿vale? En teoría Pero si nos toca mucho las narices Pues rompemos todos Joder, pero no te vayas para abajo, tío Bueno, así me parece que Lo saqueamos sin que nos pegue, ¿vale? Pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado, ¿vale? Con mucho tacto, ¿vale? Si no Una de estas dos te pegará A ver Ochen igual ¿Nos metemos en audio o qué? Velero A ver De aquí me quiero llevar todo, ¿eh? De aquí me quiero llevar todo, así que Vamos a sacar Vamos a poner el caballito Vale, y vamos a meter aquí A ver, esto puede ser que me den Vale, voy a guardar esto Voy a guardar el lomo Que no creo que me den más Esto Supongo que Me tomo dos Vale, y ¿Qué guardo más, tío? Esto seguramente Lo Lo destruyas, ¿eh? Lo voy a destruir Esto para adentro Y ya está Yo creo que ya está En la sustancia aquí Y eso me lo llevo todo Vámonos para Para la cueva, chicos Vamos para la cueva A mí en español A mí en español Vale, vamos por aquí abajo Corriendo, corriendo Dios, qué guapo está El montar el caballo Con la Con la maza de púas, ¿eh? Parece algo El muleco, chavales Parece algo, ¿eh? Hola Me pasa la cueva O dónde está la cueva, tío ¿Dónde está? Aquí No me acuerdo Dónde está la cueva, tío Un jinete Del apocalipsis Sí, tío ¿Son los jinetes estos De Señor dos Anillos? ¿Los espectros No sé Esos, tío? Parecía algo así, ¿eh? Los espectros Esos De Señor dos Anillos Cuando salen Al principio Ahí En busca de caza ¿Eh? Toma Galletazo Que te has llevado Toma, galletazo Que te has llevado No Me he equivocado, tío Uy Ha fallado el golpe Menos mal Me había confundido, tío Y le había dado Al click Un poquito A la derecha Ah, bueno Son de estos Uf Este no me ha visto De coña Ese pavo No me ha visto De coña Vale Abajo del todo Están los gorditos Así que Ojo con ellos Que los gorditos Esos No van en broma Ni mucho menos Van muy en serio Vale Quiero matar Todos estos Porque si no Luego Nombre Vale Un golem de piedra Me lo llevo Para abajo Por aquí Vale Y ahora Como lo hemos atrevido Por aquí Hostia No me jodas, tío Que Hay que matarlo Bueno Lo atraeremos Un poquito Por aquí arriba Vale Ahora que está aquí arriba Ya lo podemos chotear Bien Vale Ya queda choteado Eso de ahí Y me parece que solo hay una De esos Buenas O doble linda Eso sí, tío Eso sí Yo creo que la cámara Incluso estando aquí Debería ampliarla Más o menos Que tú lo pusieras Como tú quieres Estaría súper bien eso Que la cámara Aquí Que tuviéramos un botón Y que la pudiéramos Alejar un poquito más Porque hay veces Que no ves a los enemigos Los ves cuando Los tienes encima Depende de la perspectiva Que tú te pongas El muñeco Se ven así, tío Se ven muy raros Los enemigos ¿Qué pasa? El baby, tío Buenas noches Y bienvenido Ortografía Ahí, ahí Otome Tú ahí Dale escaña Dale escaña Con la ortografía En la otome Como saque la regla Os voy a poner Las manos calentitas Ya veréis No, hombre ¿Por qué corro, tío? Es que No prenderé Y encima le pego ahí Me cago en la leche Mátalo, mátalo, mátalo Pero no falles Vale Otro muerto Y aquí tenemos Los gordinflones, ¿vale? Pero el cofre grande Está abajo El cofre grande Que quedamos nosotros Está abajo Así que vamos a pillar Primero el cofre grande Que está abajo de todo A ver si nos da más alma Ojalá Ojalá nos dé más alma Y falla otro golpe, tío ¿Pero qué le pasa a este muñeco? Fallan tantos golpes Vale, aquí están los gorditos, eh Ya creo Sí, aquí ya están los gorditos Así que Es hora de sacar La La varita mágica, eh Vamos a llamarle un poquito Ahora, ahora Ahora Vente para acá Tres toques de varita, ¿vale? Ya Dos toques de esto Ya está Y ya se muere Nos pegan tres veces Estos bichos ¿Veis lo que os digo? Ahora me dan una pota ¿Vale? Que esta pota, lógicamente Me la voy a llevar Porque está casi enteras Y están bastante bien Esas botas A ver, guardo esto Voy a guardar más cosas Porque si no A ver, tampoco tengo Muchas más cosas que guardar Pero bueno Seguramente Me tengo que dejar algo, eh No, hombre Qué burro Menos me ha fallado, eh A vuelta para allá Perfecto Me deja A 14 de vida Y un toquecito más Y ya está Un toque más Y vuelve a fallar, eh Ha fallado otra vez, tío Mejor, mejor Que falle Así Gastamos menos Vale Armadura, ¿ves? ¿Estaba a punto A romper esa armadura? Me dan otra Y ya está Es así de sencillo A ver Hola, nuevo sub Hola, Alex Survivor Bienvenido, tío Bienvenido a la familia A ver, aquí está O este Este Que le vas a meter What? Ah, ya sé por qué Era porque era un Un de estos pequeñitos Estos son pequeñitos Estos se mueren enseguida, eh Vale El tercer cofre Tercer cofre Grande Apenas empecé El juego Me dan consejos Pues yo Ya tengo un montonazo De De vídeos Así que Si te quieres mirar Muchísimos vídeos Tengo una guía, eh Ahí en En mi canal Hostia Hostia, chaval Hostia, chaval Lo que me acaban de dar Hostia, lo que me acaban de dar Chavales Dios mío, chaval Qué botín Qué botín Pero Este botín Os lo juro que no me lo estoy creyendo, eh O sea Un tablón de estos enteros Y tres de olmo No me lo creo Ey, Kylar Bienvenido, tío Bienvenido también A ver ¿Qué tal? Sepi Perdón Por la tardanza Pues súper bien Súper bien ¿Tú qué tal estás? Otome Ey, qué pasa, virus Virus Buenas noches Ya hemos hecho la noche Pero Pero que flipas, eh Aún nos falta abrir Un par de cofres, eh Qué pedazo de suerte Sepi No, chaval No, hemos tenido Muchísima suerte O sea Muchísima 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 suerte O sea No me lo creo ni yo Lo que me acaban de dar Vale Abrimos eso Y nos ponemos A también la varita Joder Qué pedazo de cofre, chaval Eso sí que es un cofre Lo demás son tonterías Ah Lo malo que Ah, me van a venir los dos Ah, solo llevamos a uno A ver Vente para abajo Guapetón Bueno Guapetón es Por decirle algo, ¿no? Bueno, aquí Me voy a curar Por si acaso falla el golpe Qué cosa más rara Se he visto yo Si me falla el golpe Del segundo golpe De estos Me mata, eh Por eso digo Me voy a curar mejor Otras botas, tío En serio, tío Va, esas botas Ya las dejo, eh Espérate Pues acaso no me dan nada más Lo cambio por esto Y ya está No pasa nada Joder Qué pedazo de botín, chavales Eso es muy raro Que pase Lo que me acaba de pasar a mí A ver Lo vamos a llevar un poquito Vale Uf, casi Casi en vez de un poquito Lo llevamos demasiado A ver, muérete Por favor Y no me da nada Vale Es hora de ponernos La última Pócima Así que nos hacemos Un espacio más Perfecto Y aquí Hay otro cofre Otro cofre grande A ver 32 espectadores Y 18 likes Cago en todo Hombre, por supuesto Chicos Apretar el botón De like Que son gratis Hombre Si os cuesta dinero Pues diría yo Tío Pues no No le falta No le falta Pero son gratis Bueno Tampoco es de lo mejor Que me pueden dar Pero bueno Tampoco está tan mal ¿No? Eso Vale Aquí seguramente Me voy a poner la porra Porque ahí dentro No podemos hacer nada Aquí dentro Nos van a pegar Sí o sé Así que nada Me pongo la porrita Y a pegar Mamporrazos A los bichos Que salgan por aquí Que salen varios Creo A ver Pero por qué atacas ahí Tío Es que es tonto Es muñeco Esto o qué Pero por qué ataca abajo Tío Pero por qué ataca Os lo juro Que el muñeco este Es tonto Tío Pero tonto El culo En fin En fin Toma ya chavales Esta mazmorra Esta mazmorra Chicos Es increíblemente buena Estos son dos varitas Toma ya chavales A ver Para la A ver Es que Es que Acaso tú no tienes errores ¿Qué pasa Ragnar? Buenas Ahí tenemos la araña Que le vemos Las patitas Carlos Varillas La marca De 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 Barul Aún no está implementada No está implementada La marca esa Vale Esto lo voy a cambiar Por Esto O qué Me hacen falta Me hacen falta Así que Este Por cambiarlo A ver Cómo tenemos esto Aquí ¿Qué tenemos? Bueno Espérate Si es que Si es que esto Me sobra muchísimo Tío Me sobra muchísimo De comida Tengo La hostia Entonces Paso de eso Y así Y así me cojo El carbón Es que el carbón Lo gasto muchísimo Es una de las cosas Que gasto muchísimo De carbón Vale Vamos para abajo Y Vamos a ir Otro cacique Vamos a ir Vamos a hacer otro cacique A ver si nos sale Igual de bueno que este Estaría bien que nos saliera Igual de bueno que este El próximo cacique A ver Que dice Juanjo Rcer La marca De La marca esta De Badul O No creo que sea De Badul Barul Pero Me parece Marca de Badur Creo De Badur Pero aún no está Implementada No está implementada Porque básicamente Para hacerla Hay un ítem Que no se puede Craftear aún Así que nada Yo tengo dos fogatas Grioca Así eso Valur Valur Tienes razón Es la marca de Valur Yo tengo dos fogatas Pues Thor Tío A ver si tienes suerte A ver si tienes suerte Y te sale el caballo Tío Que el caballo Es súper necesario Sobre todo Para viajar rápido Este viaje Que me ha tardado Poquito tiempo Sin caballo Habría tardado Dos minutos Bueno que no son muchos Pero son dos minutos Que te toca así Esperar Vale Y aparte Para llevarte todo Lo uso para hacer carbón Yo también Yo también lo uso Para hacer carbón Lo que pasa Que me queda sin madera Me queda sin madera Así que ahora No puedo usarlo Para hacer carbón Vale chicos Para terminar Para terminar esta mesa De trabajo Vale Me faltaban Tres Yo ahora mismo Podría Me parece que podría terminarlo Con lo que tenemos Con lo que tenemos Podría terminarlo Pero No lo voy a hacer Como que tengo No lo voy a hacer Vale Aquí ¿Qué voy a hacer? Un momento Aquí Tengo que dejar cosas Sí o sí O sea Voy a dejar cositas En los sitios Correspondientes Al bloque de piedra Aquí dejamos El bloque de piedra Vamos a dejar También los tablones Que tengo bastantes Y aquí esto Vale Hostia Si aquí tenemos Otro tabla Entonces Esta mesa La podré Terminar ya O sea Si quisiéramos Esto lo podemos Terminar ya Porque me faltarían Dos Me faltarían Dos Y aquí Yo por ejemplo Tengo dos Vale Perfecto Ahora sí Ahora sí que me cuadra todo Vale Esto para adentro Vale Lo que pasa Que no lo voy a terminar aún Vale No lo voy a terminar aún Porque por ejemplo Para hacer Para hacer la fragua Que tenemos aquí Vale Me lo piden sueltos Vale Entonces Prefiero que me lo den Los tablones sueltos Y cuando me den Todos los tablones Pues ya los pongo En vez de convertirlos Vale Convertirlos Sí Los podría convertir Los podría convertir Porque Aquí los puedo hacer Vale Puedo hacer los dos Pero prefiero hacer las cosas bien Esperame un poquito Vale Porque no me sirve de nada Terminar allá Vale Me puedo esperar un poquito Y así Yo creo que Lo estoy haciendo bien Yo creo Yo creo que lo estoy haciendo bien En esperarme Vale Y ahora pues aquí Un momento Voy a coger esto Vamos a recoger Todo esto Lo que tenemos aquí Y vamos a poner Esto por aquí Perfecto Dejo esto por aquí De carboncito por aquí Y vamos a hacer un poquito De De acilla Vale Vale Me falta un poquito De De plantas de estas Ahora se las metemos Ya está Perfecto Vamos a hacer cuatro de acilla Y podemos Ahora si queréis Podemos subir un poquito Los suelos Es otra Otra de las cosas Que también quiero hacer Ahora subiremos Un poquito Los suelos Bueno Eso La verdad es que Lo voy a hacer Fuera de cámaras Vale Porque Subir los suelos Tampoco tiene Ninguna de eso Y así Podemos ir A cazar ¿No? Vamos a ir a cazar Un poquito más Perfecto Dejamos esto por aquí Las marcas Las dejamos aquí Ya tenemos nueve varitas Con nueve runas De naturaleza Tenemos nueve varitas Ahí Que está bastante bien Dejamos esto por aquí A ver Tampoco nos ha salido Gran loot Pero nos ha salido Un montonazo de olmo Que es lo que Estamos buscando Básicamente Y mucha ropa Nos ha salido eso Y mucha ropa Aquí dejamos esto Que más adelante Lo vamos a necesitar ¿Vale? Y de comida Me voy a llevar esto Ya que me ha salido eso Pues no he llevado Me ha salido Tres botas ¿En serio? Tres botas Me ha salido Tío Qué pasada O no te sale Ni una O te ha salido Un montón Perfecto Pues si queréis Vamos a ir A otro cacique Que es lo que Estamos buscando ahora Caciques Caciques Y más caciques A ver Con esto de aquí Nos llega Sí Nos llega de sobra Así que Vamos para allá El caballo Lo tengo limpio Sí Lo tenemos limpio Todo esto También está bien Así que Ah pues no tengo que decir Que chicos Ole A ver Ya no será ojitos ¿Qué ojitos? Me falta poco Para el caballo Estoy tan cerca Hombre Poquito a poquito Lo iremos pillando todos ¿Vale? Yo ya Lo que quiero ¿Vale? Es subir A nivel 66 ¿Vale? Estamos a nivel 63 Yo quiero un nivel 66 Para empezar ya A hacer la jaula De la wyverna ¿Vale? Aunque el olmo Una vez que termine Estas dos mesas La fragua Y la otra ¿Vale? Ya empezaré A ahorrar Olmos Para la wyverna Para la jaula Esta ¿Vale? Pero yo Mi intención ahora Es llegar a nivel 66 Contra antes Mejor Vamos a este cacique Venga va Ya tenemos Saqueos este Faltan 16 minutos Este de aquí arriba Como ahí por abajo También tenemos caciques O sea Ahora podemos ir Al cacique Que nosotros queramos Ahora es lo bueno De estar así Que podemos ir A cualquier cacique Hey Diane ¿Qué tal? Bienvenido Diane Bueno Mientras que llega Me voy a llenar El vaso de Coca-Cola Es verdad Velero Me voy a meter Al Discord Que se va a pida Antes te lo he dicho Y se va a pida Se me va la pinza A ver Discord ¿Dónde estás? Aquí Grande Velero Vale Estoy en el Discord Si quieres entrar Velero A ver Hola Diane ¿Qué espacio extra? ¿Cuántos espacios son? Pues depende Si tienes una mochila Ok Aparte te dije ¿Qué cosa hay una mochila? ¿Vale? Ah Para la guiberna No lo sé La jaula No lo sé No sé cuánto será De espacios No lo sé La verdad es que no tengo ni idea Chicos Ah bueno chicos Y otra cosa Otra cosa que no sabéis Mañana Bueno En unos días Daré información ¿Vale? Porque Va a haber Eventos de Navidad ¿Vale? Lo que pasa es que La información Más detallada Os la daré Pues Cuando sepa yo más cosas ¿Vale? Que mañana Supongo que La CM Me hablarán de ello más Un poquito más Me contarán más cositas Pero vamos a tener Eventos para Navidad Chicos Vamos a tener Vamos a tener Vamos a matar A todos estos Cuidado Cuño cabrón Que eso está más pegado Ese pin de paso Ponte la cámara No lo tenemos ahí No No puedo porque Estoy con una Que casi No da luz ¿Vale? Y para que se me vea Súper mal Y en negro Pues No me pongo la cámara Porque se va a ver Todo en negro casi Puede ser mi mujer Se levanta Y me Y me pega un collejón Se ha asustado un poquillo Ya ves Que cabrón Por eso no me pongo La cámara hoy Pero mañana sí Que me la pondré Mañana sí Que me la pondré ¿Pero qué te pasa? De verdad Que tienes Cada día Tienes un problema No coño Que estoy a oscuras Un poquito Y para que se vea Para que se vea Mi cara en negro Tío Pues no la pongo Tío El sepia en negro ¿Quién quiere ver El sepia en negro? Yo no Con lo blanquito Que sois ¿Sabes? Hostia Que Nunca me acuerdo Que ahí Hay dos coblins Tío Bueno A menos Son dos coblins Pequeños Que se Ya va a ser Dos grandes O no habría sido Peor Venga chicos Darme suerte Que me va a salir Otro olmo Aquí ¿Otro olmo? Eh ¿Has visto La utilización Que has metido En 7th to day Chaval? Guapa No está nada Tan jodido el mazo ¿A que sí? Me ha roto la partida Ah A mí también A mí también Me ha roto Ah No hay slippers No hay eso No hay nada Mañana comenzaré Otra nueva partida Yo He hecho He hecho una votación Y la gente ha elegido Que empiece de cero Que no ¿Pero es que Seguir las partidas Rotas es tontería? No pues Yo había dicho De empezar O sea Ponerme en creativo Y ponerme Todo lo que tenía Pero la gente No No merece la pena Yo Yo estoy muy Estoy muy alto Estoy en nivel 87 88 Y Otra vez con el pico Y con todos Como si estuviera En nivel 10 O sea Te gasta Estamina Todo una barbaridad No pero Lo que más gasta Es el golpe fuerte Claro El golpe fuerte Si Eso es lo que han tocado Que el golpe fuerte Gaste mucho Eso es lo que han tocado No pues Yo había dicho A la gente De hacer una nueva partida Y En modo creativo Ponerme Como yo Yo lo tenía antes ¿Me entiendes? Es imposible No pues bueno Me da Real Una buena Bueno Bueno Tú no sé Lo que tenías Pero yo ya tengo No pero más o menos Pero la gente Pero la gente El 86% Me ha dicho Que empiece de cero Sin Es lo suyo Así que empezamos de cero Vosotros elegís Yo cuando hago una encuesta Lo que salga de la encuesta Lo hago O sea No hago una encuesta Y luego hago lo que me sale de las narices Bueno A veces con el tiempo que puse Ahí sí que se me va la olla Pero es que Eso es A mí me encantaría hacer encuestas Para hacer lo contrario No Pero por ejemplo El otro deje que Que hay que vaya para arriba Que hay que vaya para abajo O para la izquierda ¿Cómo va? Para el izquierda Que susto Dios dice uno Me asustaste Me asustaste de pelero No pero Es verdad Es verdad No pero con el tiempo Por ejemplo Que salió Que los vídeos Que salían De 40 minutos A 50 ¿Vale? Si hago un vídeo Lo puedo hacer Que me salga 55 minutos Pero a lo mejor Es que estoy en un sitio Que no puedo cortar el vídeo Entonces me es imposible Pero bueno Yo intento Mantener El equilibrio ¿Vale? Lo que me decís No hombre No me pegues con esto No estas actualizaciones Que te rompen el juego Así tío Ah pero es una beta experimental Tío Eso ya se sabe Es una beta experimental Ya lo dices Experimental Ya pero no deja de ser una putada A ver Eso sí Podría no pasar Pero no Ahí pasa Es complicado que no pase Complicado Tiro ya Creo que este es el tercer parche Vaya Este es el grande No pero Este es el segundo Grande Ahora por ejemplo Los comerciantes Nos van a dar O sea Los comerciantes Ahora te dan planos Para las Las armas Bueno Modificaciones Te venden Otro vicio Hasta que lo van a romper A mi me está echando Por atrás Otras veces O esperar a la que esté Por lo menos La establo No Bueno de la manera Que lo que voy a hacer yo Tampoco hace falta Porque No sé No sé Yo no sé Como dentro de una semana Te lo vuelvan a romper Pues ahí sí que haría eso Lo que he dicho Más o menos Me pongo en la medida Que ya estaba yo Antes Y ya está Ahí Me mata con poquito Yo creo que En modo cooperativo O sea En modo Esto Tú eso lo haces En el momento Ya empezamos Fallando Que rabia me dan Tío Cuando están las paredes Cerca Tío Que falla Que falla El arma Tío A ver Si tengo ahí La araña ¿Por qué Le pegas a la pared? Pegada a la Vamos a dejar Ragnar Lovebrook A ver Madre mía Willy Palabra ¿Cómo ¿Cómo va la conquista De las Islas Britas? Muchísimas gracias Ragnar ¿De qué dice Belero? Hombre Mira El metralleta Hombre El metralleta por aquí Yo he tenido un momento Y me he pasado a deciros Que aunque No lo crees Yo os engaño a Sepi Y os quiere Hombre Yo no los engaño Y los quiero Hostia Que bien Toma ya Varita Chavales Una varita Ay Metralleta Metralleta Que no te portas bien Hostia Que cabrones Espérate Espérate Que me matan Uff Casi me funden vivo Los malditos bichos Estos A ver Arañita Ven aquí Ahí te quería ver Ahora sí Ya Vamos a traer A estos dos Vamos Zetas Que nos querían Romper la cara Ahí 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 Párate Que te voy a reventar Ya nos falta el otro Ven para acá Ya te voy a contar una cosa Trabaja A darle ahí Ay Trabaja Que aún no sabe lo que es Yo he trabajado un montón Ahora estoy de baja Pero yo he currado Muchísimo Muchísimo Yo llevo desde los diecisiete Currando como un cabrón Esa que viene Esa que viene No, pues la palabra La palabra que he dicho yo Que trabaja Que no sabe lo que es Vale, me vuelvo a trabajar A ver si es verdad A ver si te va a pillar El encargado ahí Chateando No puede ser eso No puede ser Mira la araña Mira la araña ¿Qué pasa por ahí? Oh, qué pena Dos troncos de roble Eso lo dejo ahí El tronco de roble Ni lo quiero ya O me da normal O no lo quiero Un poquito también Un poquito Estaba ahí puteando Un poco Pero eso no Nos queremos Si nos queremos Sí, hombre, claro Nos amamos con locura Eso tampoco Eso tampoco Tampoco pensáis Todo lo que os digáis Sí, porque este Este a veces No tiene filtro A veces Las cosas ahí Sin pasar por el filtro Sí, no Sin pasar Sin pensarla Sin pensarla Digo y ya está Y ahí Hay que dan dichas Y ahí quedan dichas Claro, sí Si tú escupes ahí Toma, para ti Y es más peligro Ay, que un ciego Con un taxi Hostia, qué raro Este no juego Ragnar No Yo estoy Ahora que hago El League El Conan El Conan Tengo que probarlo Que lo mismo Me compró El nuevo DLC Tío Ese de los chicos Sí A poco Estás todo loco No A Vergon No le gusta Este estilo De juegos Chicos Hombre Este Me está llamando Un poquito más la atención Desde que han quitado Lo de la energía Es que Ahora puedes saquear Todos Ahora puedes sacar Todo Y está guapo Ahora puedes jugar No se puede jugar Puedes jugar un ratito Puedes jugar Lo que el juego Te dejará Lo que Un ratito Tampoco No jugamos Tampoco Nada Nada No es tanto O sea Te gusta Pero no tanto Te va gustando Pero no tanto Como para jugar No De momento No Preferiría jugar Al Diablo 3 Antes que meterme En esto No Pero esto Tú vas Te vas Constituyendo tu base Como tú quieres Eso está guapo A mí es lo que me gustan Estos juegos Verdaderamente El juego A ver Si acaso hay algún El juego está de puta madre Es una maravilla Me encanta Los gráficos excepcionales Tiene una banda sonora Me parece que ver Mami ya tiene bastante Yo creo A ese pie Y me dejaste fuera De clan Y yo fui de los primeros Que te decía Que me invitaras Ragnar Eso no es verdad Eso no es verdad ¿Qué clan? ¿Qué clan? No es el clan Que tenemos aquí ¿Tú retonas? ¿Qué quieres decir con eso? Ese clan Ragnar Yo te dije que Tenías que entrar O sea El requisito Más exigido Que es Es que Hay que entrar en Discord ¿Vale? Porque Cuando hagamos Guerras y todo eso Las cosas Las vamos a hacer Por Discord Entonces Yo dije que El requisito Principal Es tener Discord Entonces Una vez que entras en Discord Hablas con Juanjo Juanjo conmigo Y después Ya metemos a clan Entonces Eso es mentira ¿Vale? Si no se entra en Discord ¿Ahora qué dices? Mis retonas Ah, mis retinas Otome Tienes prohibido El modo corrector Durante 5 minutos Hombre Tú Otome No deberías usar No, no Ahora el modo corrector Lo tienes que tener apagado Durante 5 minutos Como castigo Eso Tú Otome El modo corrector De este Anulado Tío Anulado No puedes tener No me valen excusas No me valen excusas Otome No puedes tener modo correcto Tú Castigar 5 minutos Ahora chavales Soltad todo lo que queráis Por esa A ver ¿Qué dejo por aquí? Voy a dejarlos Dejar esto Y ¿Qué más? Y las piedras Estaban Otra Vale Venga Ya van 10 minutos Bueno El loot Está siendo Más o menos Bueno Vale Estos bichos De aquí Los voy a matar Con esto Porque aquí Hay paredes Pero por qué ¿Por qué le peca La pared Tío Es que no lo entiendo Es que no sabe Dónde está La pared No porque El bicho Es que parece Tonto Si tú tienes Un bicho Enfrente Y una pared ¿A qué atacas? Pues A bicho El muñeco Este ataca La pared Porque le da la gana Pues puede pensar Que va a darle A Pero bueno ¿El qué? ¿El qué? Que va a darle A la pared Van a caer piedras Y va a matar Al bicho También De verdad Pero No es así Pero Ragnar Ya pronto Ya pronto Sacarán Nuevas Utilizaciones ¿Vale? Con las nuevas Utilizaciones Podremos mejorar El clan Y ahí Podrá entrar Magenta Así que Tened paciencia Los que os halléis Quedad afuera Tened paciencia Que Luego habrán Más plazas Para el clan Para el principal Y para la cantera Para los dos ¿De cuántos Es el clan? Este clan Somos 30 Y bueno Tenemos el clan Este Que ya somos 30 El máximo Son 30 Por ahora sí Y cuando saquen La nueva utilización Pues se podrá meter Más gente O sea Subimos el nivel De clan Y entonces Podemos subir La gente ¿Vale? Tenemos el clan Principal Y la cantera Os lo voy a enseñar Esto no son Más de estado Usos ingleses ¿Pero esto qué es? ¿Es el clan de tu clan? No Estoy buscándolo Lo que pasa es que Lo que pasa es que Hay 800 clanes Tío Por lo que puedo ver ¿Y no puedes poner Abajo el nombre? Ah pues sí A lo mejor Pues también Es verdad A lo mejor Vamos No sé Joder Pero Sí que está lejos ¿No? No es toqueada Bueno Hispana Hispana Aceptar Hispana No he encontrado ¿Cuál? Hispana Bueno pues se llama Hispana Voy a enseñar El clan principal ¿Vale? Está Juanjo RC Chicos Es verdad Que hay que poner HSA Vale HSA HSA Ah tío HSA Pues así No Pues no Tampoco Vale ¿Cómo? Jordi No Aquí está Juanjo RC Que es el líder ¿Vale? Luego está XTARC Nivel 80 71 Alejandro Thor 70 68 Bergy Naufragos 67 67 76 66 ¿Y tú dónde estás? Aquí El 13 El lugar del 13 El nivel 63 Y bueno El nivel más bajo Y el nivel más bajo Es el Un 45 Esto es el clan principal Aparte el tercero Tiene la tona bandera Con los vikingos Qué cabrón Vamos a comer Ahora ahí Dentro está La cosa esa Me flipas Sí, sí Las siglas Y es hispania Lo que pasa es que eso Tener en cuenta Que ahora mismo Los clanes Están empezando Y hay muchos errores ¿Vale? El imu ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo lo hubieran llamado América los romanos? Pues no sé Américus Américus Puede ser, puede ser ¿No? Sí No sé Sí, pero Hispania 1 Es el clan O sea Es la cantera Donde los ponen a picar piedra Ahí los cabrones Estos No, hombre No, esos son los que Los que no llegan al nivel 45 Pues se van para allá Bueno, vamos a ver Si nos sale bien Si que nos ataquen Las cosas estas A ver Pero ¿Por qué andas por abajo, tío? Es que no lo entiendo Ahora sí Ahora sé que nos hemos colocado ahí Perfecto Oli's Lord Lord Sprinter ¿Qué tal? Aquí vino el teclado roto Buenas A ver Sí que sale lo que Acaba de probar Pues a mí no me ha salido Toma Ya, chavales Tres pepitas de oro Una espada larga Y un mineral De Marianiano ¿Vale? Que el mineral este Es para hacer Lo mejor del juego ¿Vale? O sea Este es el mejor minero Que nos pueden tocar Pero Solo nos ha salido Pero bueno Ya está bastante bien Vuelvo Vuelvo Vamos con el caballito Del otro directo Ni pase de atención En el directo Ni pase de atención En el directo Ah Bueno Vamos para allá Vamos a A la mazmorras A ver qué tal Aquí tenemos el oso Visitándonos Bueno La verdad es que Con el KB Te haces Te recuerdas el mapa En un momento Espérate 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 Que ahí Se me va Se me va a complicar La cosa A ver Hasta luego El verde Lo dicen Para que Hasta luego Lucas ¿Quién se va? Vale Ragnar Tío Nos vemos Nos vemos Luego Un saludo Muy grande Tío Casi Casi Me arrean Ahí Todos los Almas De Más 25 ¿De qué? Ahora se ha visto Vamos a cambiar esto Por esto Perfecto Y Vamos a machacar No muertos Reventado Vale Más o menos Si os ponéis Armas Que matéis A los bichos De dos toques Ni os pegan Vale Ni por asón Si os hacéis Más o menos bien Los bichos Ni os pegan Putos bichos Que ruido hace Los bichos Esto Ah y muchos diréis ¿Y por qué no saquean Los no muertos? Porque las llaves Tío Tengo muchísimas llaves Y ya tengo un caballo Pues no Las llaves son Solo para el caballo No Es para abrir un cofre Que te dan cosas buenas Pero es que cuando Igualmente cuando veas A la mazmorra Esa me salió Un montón de llaves Entonces Aquí los espacios No los ocupo Para eso Ragnarlov Saludos Hermano Hostia 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 Que viene Que viene Que viene A ver Tome Tiene el modo correcto La he apagado todavía Está castigada A ver Nos damos una carnecita Bien rica De estas Este lo vamos a Chotear un poquito Es que este Tiene muchísima defensa Muchísima defensa Y muchísima vida Y para ese Pues paso de gastar armas Lógicamente Como es tan lento Es súper fácil De chotearlo Sí Eso sí Con la labarda Pero tampoco Tiene mucho más Ataque La labarda Que la espada Bastarda Tiene un poquito más ¿Vale? Pero me parece Que tiene menos durabilidad No lo sé Exactamente Si tiene más durabilidad Una cosa Que la otra Vamos a mirarlo A ver La espada larga Tiene 52 De durabilidad Y 75 Tiene un pelín más De durabilidad Y 3 más de ataque ¿Vale? Así que No sé Sería mejor La labarda Por supuesto Y aparte Supongo que Atacará Un poquito De más lejos Supongo Vamos Más o menos Las dos son parecidas A veces Da losa de piedra ¿Sí? ¿En serio? Pues se pide Dejo el directo Saludos desde Uruguay Venga Cristian Tío Un saludo Muy grande Que vaya súper bien ¿Losa de piedra da? A mí nunca me ha dado Y mira que He matado muchísimos He matado muchísimos Y nunca me ha dado Una losa de piedra Eso Pero supongo Que el drop Que te dé Una losa de piedra Será casi 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 nulo Porque yo he matado Muchísimos Lo que pasa es que Te gastas cinco disparos De ballesta Eso es muchísimo Tío Y básicamente Lo hago por el tiempo Más que por el Lo que Tardas en matarlos Vale Aquí ya tenemos A los Gordinflones Estos Vale Vamos a gastar Primero esta La barrita Y luego Gastamos las otras Bueno aquí Supongo que me van a venir Los dos Corriendo Porque son unos pesados A ver Uno No se ha parado Me cago en su vida Vale Ahora sí Como me tienen Estos Me tienen Unos castellazos Que flipaste Los gordinflones Estos A ver Este está Un poquito viejo A fallar Ya dos golpes A ver Sombrete Mira ¿Ves? Estaba a punto De romperse Ese por me da uno Para que Me lo ponga Me viste Los bichos Estos Los que ven De huesos Os pueden vestir Si queréis Enteritos Perfecto Me tomo Otro tozo De carne Ahí Rico Rico Y la antorcha Esa Para ti Yo no quiero La antorcha Esa A ver Este ¿Qué era? Ah sí Este es un Golem De estos Aquí los Y yo Otro Cofre grande Chicos A ver Si tenemos La misma Suerte De antes A ver Muy pronto Federico Federico Busca Este juego Tiene pvp Lo va a tener Lo va a tener Y no dentro De mucho Como dice Juanjo R.C Dentro de poco Y el pvp Va a ser Aleatorio Vale Va a ser aleatorio O sea Aleatorio No O sea Opcional Que diga Juego Aleatorio Va a ser Opcional El pvp Así que Si quieres Luchar Lucha Si no quieres Luchar Pues Simplemente No atacas A nadie Y a ti No te ponen A atacar Así que Está bien Está bien Para la gente Que no quiera Luchar Y que no tenga Mucho tiempo Para jugar Pues está bien Porque si no Te llega un nivel Muy alto Y te revienta La base Sin tú Haber hecho Nada Está bien Ese modo Vale Vamos a poneros Este garrote Para romper La pared La pared La empalizada Esta Y nos vamos Corriendo Nos vamos Corriendo 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 Vale Perfecto Vale Uno se queda ahí Y el otro Me pega Perfecto No se ha salido A jugar Bien Me curo O no Si me voy a curar Porque no La puedo liar No merece la pena Arricarse Chicos Y muere Muérete Dame algo de ropa Bueno Eso ya lo tenía Eso ya me lo han dado Me lo ha dado A su compañero Ya La maldición Tío Se me ha olvidado Puedo coger Por encima de Mara Y no me puedo quitar La maldición Ya estamos terminando Casi la mazmorra Así que Tampoco pasa nada Toma ya Los guantes Está bien ¿Veis? Es que me visten Ellos Ahora solo me faltan Los pantalones Pero no pasa nada Pero es que me visten Vale Ahora sí que me voy a poner La porra esta Y espero que ahora No falle Tío El muñeco Tío Y no ataque a los bichos ¿Veis? Antes manda un montazo De olmo Y en esta pasada No manda nada Pero sí que manda Una espada larga O sea Por un lado Manda una cosa Y por otro lado Otra cosa A ver Recién empecé Hoy ¿Qué se hace con los clanes? Pues ahora mismo Chatear Ahora mismo Chatear Pero más adelante Van a implementar Muchas más cosas ¿Vale? Ahora os enseño En la pestaña De los clanes Toma ya Uno mismo Chavales Antes de irnos Toma ya Eso es Bien Tío Bien Menos mal Tío Menos mal Hemos sacado Uno mismo Más La gente Estará flipando Es complicado Mira Los clanes Ahora mismo Está saliendo De esto ¿No? Sí 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 Especialmente Logros de clan ¿Vale? Estos logros de clan Pues el clan Va a tener Su propia ciudad ¿Vale? Vamos a A tener Nuestro propio castillo Vamos a tener Como un Crafting de clan También Supongo que Habrá PvP de clan Y PvP Con nosotros ¿Vale? O sea que El PvP Va a estar dividido En dos secciones La de solo Y con la de Y con el clan Lo que pasa Que como va a ser No lo sé ¿Vale? El clan Lo vas a poder Subir a nivel 20 ¿Vale? Como vayan Metiendo Nuevas actualizaciones Pues meterán Nuevas funciones Para el clan Y luego Para el clan También va a haber Como Mazmorras De clan A lo mejor Vamos a poder Atacar Una ubicación A lo mejor Entre 5 personas Supongo que Esa ubicación Será muy difícil Tendrá muchísimos Bichos Pero las recompensas Pues serán Bastante épicas Y más adelante Nos van a salir Armas épicas ¿Vale? O sea Nos van a empezar A salir Bueno A dar Armas legendarias Que esas armas Pues supongo que Serán muy difíciles De sacar Pero serán Súper buenas ¿Eh? A ver Un momento Que aquí hay bichos Y me revientan Que antes me han reventado Bastante los bichos Esto Ten cuidado Que estos goblins Pegan Los cabrones Tío Parecen Que no peguen Pero Pegan bastante A ver A ver Si tenemos Al menos suerte Con la Mesa runica Y nos dan runas Es que antes Ha sido Un buen cacique Lo de antes Ha sido Un muy buen cacique A ver Se podría asumir Que son mucho Más rentables Las armas Más a distancia Sí 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 Yo Las armas Cuerpo Cuerpo Las uso Para romper Paredes Simplemente Y las armas A distancia Pues para los demás Vale Me llevo Bandoleras Y ya nos vamos A ir de aquí Vámonos De aquí Esta pared No merece la pena Romperla Porque no hay nada ¿Vale? Simplemente Está vacía Esa pared Así que No la rompáis Vámonos Va De aquí Se pide la teoría De esta A ver No pues La lotería La eché el lunes ya Así que Ya está Pues para mí Sí Federico Y Sepi Lo vas a empezar Desde cero En el 7 de este día Lo de Sprinter Lo vas a empezar Desde cero Porque Se ha jodido La partida esa Se ha jodido La partida esa ¿Vale? Así que esa parte Se ha jodido Y supongo que Aunque la siguiera Jugando sin zombies Que no tiene gracia La gracia es que Hagan zombies Que te puedan matar Supongo que Se crasearía Por otra cosa Tenemos que correr Pero bien Porque aquí Estará plaga de bichos Ya ves Si me pillan Todos esos bichos Me puedo despedir De De toda mi vida Vale Pues sí Sí, sí Enterita Enterita Vale Voy Yo alrededor mío Me lo fundiría Dos Mira Aquí tengo un 48 Me lo fundiría Dos O sea Así alrededor mío Niveles altos Tenía uno aquí Y dejó de jugar Vale Tenía uno aquí Que me sacaba Cinco o seis niveles Y dejó de jugar Y le quitaron el castillo Y lo se movieron Para otro lado Y estos de aquí Pues ya son flojitos Todos Este Son niveles Cuarenta y pico Como mucho Así que Me los comería Y no es broma Me los comería Enteritos Con paradas Bueno No voy a saquear Más sitios Vale Ahora si queréis Mejoramos unos cuantos suelos A ver cuántos A ver cuánto nos da Para cuánto nos da De toda la arcilla Que he cogido He cogido bastante arcilla Así que ahora Mejoraremos unos cuantos suelos Unas cuantas paredes Mejoraremos una zona Y como tengo también Bastantes tablones Y como tengo también bastantes tablones Pues mejoraremos a nivel 3 O a nivel 4 No sé A nivel 3 yo creo Que podremos mejorar Bastantes suelos Pero bueno Ahora dejaremos Todo lo que nos ha tocado aquí Que al menos Nos han tocado un olumo Y una espada grande Alguien me ayude Aquí Aquí te ayudamos Vale Vamos por aquí Chinoshano 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 Que lo tengo todo aquí O qué Lo que puedo dejar Por aquí Pues sí Básicamente Bueno Tenemos casi Un stack entero De mineral Maraniano Que este Luego lo convertiremos En Lingotes Y luego Placas Que eso es muy cheto O sea Eso de lo más cheto que hay No De lo más no Lo más cheto que hay Que la placa Del mineral ese No se puede craftear Básicamente Aquí dejamos eso Dejamos por aquí El polvito este Y por aquí Ya está Nos ha salido Dos varitas O sea Nos ha salido Un muy buen cacique O sea Hemos saqué Un buen cacique Porque nos ha salido Esta espada También larga Casi entera Encima Y dos varitas De estas Así que está Bastante Es bastante guay Bastante guay El cacique Que nos ha tocado Vamos a dejar La comida Que es que De comida Tío Es tipo No coger Nunca más Nada Tío O sea Es que Tengo tanta comida Encima Que Para qué Si te ocupa hueco Ahí es importante Bueno Para la zona Por eso Y ahora Pues a saber Dónde está La Dejes que te ganen Diógenes Aquí están Tío Madre mía Vale Perfecto Esto me lo como así Vale Ya está La hierba Esta Sí que La voy a coger La hierba Estas Y la voy a poner Aquí Espérate Y aquí Voy a dejar Esto Voy a dejar Esta Y Voy a dejar Esto Y vamos Vamos a poner Aquí 20 De hierbas Frescas El diogen Ese Es que me ataca Tío Me ataca Hostia Ya lo tenemos Lleno Tío ¿Qué hago Con mi vida? ¿Qué hago Con mi vida? Que tengo Hueso lleno Tío Ya Vale Ahora sí Ahora sí El cuero Por aquí La tela Por aquí Y ya me ataca Todo Casi Casi Vale Ahora sí Vamos 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 a mejorar Sueros A ver cuántos Sueros Podemos mejorar Sueros Y paredes Las dos cosas Perfecto Y por aquí Dejamos esto Ya pues Ya casi Casi Que podremos Terminar Las dos mesas Podemos Terminar La forja Y lo otro Muy cool A ver Wokang A ver Ace Puedes traducir Porfa A ver Tanhaonho Remember you Like Imposto Igual con Wokang Bueno y veleros Ha ido Justamente En peor momento Ah Estás aquí Estás aquí No No porque Hay uno Que En nivel No tengo Ahora mismo El chat En directo Pero lo pongo En un momento A ver que ha dicho De verdad Que desconfiado Macho Ahora me voy Que nos pedía Para subir los suelos Tío Subir los suelos Eh Hostia No me jodaste Que me pide madera Tío La madre Que me mario Que liada Que liada Parda Tío Bueno Lo que quiero Mejorar Ahora mismo Son Las paredes Estas Así que A ver que dice Por aquí A ver Ahora se pide Hace un tiempo Ah Ya 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 Si Suena Te ha mandado Capturas de pantalla Por chat privado Me dice Ah Vale 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 Materiales De la cueva de dragón Y Y suelo De mampostería Thank you Wukang Wukang Thank you Joder Porque Muy god Yurin Lo has roto Lo has roto El que El que Los sprinters Que ha soltado Hay una Vale Vamos a mejorar Todo esto Que puedes Enseñar A la gente Que está viendo Las capturas De pantalla Que te ha mandado Te está diciendo Vale 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 Este es de O sea Esta persona Es de Lo diré Joder De Plarium No Este es un jugador No me manda nada ¿Eh? No Ah pues Aquí pone que No me manda nada Por el juego A no ser que haya sido Por el Discord Pero tampoco No me manda nada No sé si puede mandar algo Pero que yo sepa Que yo sepa Yo la verdad Es que tampoco sé Muy bien Cómo va esto Porque nunca lo uso Casi nada Guastré de madera Chavales Bueno Pero bueno Ya hemos subido Bastante eso Pero claro Es que Nos haría falta Un poquito de madera Vamos a coger Un poco de madera ¿O qué? Para mejorar No es que Ya son las dos y cuarto Tío Ya es súper tarde Como mucho Mejoro todo esto A nivel 3 Todo lo que he puesto ahora Lo mejora a nivel 3 Y ya está Chicos Y ya he mirado A mí porque es súper tarde A ver Esto por aquí Esto por aquí Ah Ha dicho algo más El Wakan A ver Si Su ID Del juego Es Y total X Y total X Ah X Y tú Sí 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 Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Sí, es un nivel 90 Es un nivel 90 Otra vez No, es verdad, es verdad Este chaval es nivel 90 Bueno, ah Digo que si lo quiere enviar A Discord, que lo envíe a Discord Vale, a ver Debe ser que te lo ha mandado al juego En el juego no lo he encontrado Qué realidad, tío Estos suelos, tío Que no se pueden pisar, tío Los encierra con cuatro paredes Está súper complicado, tío Seleccionar el suelo Ahora, coño Oh, cómo cuesta, tío Seleccionar el suelo este que está ahí entre medias Oh, pero Podemos mejorar muchísimo O sea, bastantes suelos, tío A nivel 3, eh O sea, esta sala va a estar a nivel 3 O sea, guapa, guapa, eh Vamos a tener una sala guapa, guapa Y ya está, ¿no? Ya me parece que no puedo mejorar nada más No Pero bueno Ya vamos teniendo la base así A nivel 3 Cuando esté todo esto a nivel 3 Va a dar un poco de miedo, eh Por ejemplo, toda esta zona ya la tengo a nivel 3 Luego vamos a pasar a nivel 3 Toda esta zona de aquí Y luego así, pues, sucesivamente Por toda la base, ¿vale? Vamos a tener a nivel 3 Sucesivamente Sí, 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 sí A ver, yo con fin, mi chat ¿Qué dice? A ver, salga o survival Buah, pero es que no lo sé Es que Después de hacer clic Cono de que hay 3 personas O 3 muñecos o algo así No lo sé Diré que no lo entiendo No lo encuentro, tío Ah, vale Sí, que dice que ha estado inactivo por un tiempo Porque ha perdido el interés en grindear Sí Ah, vale, vale, vale Bueno, sí Este juego es que es farming Más farming, más farming ¿Qué ha pasado con ti, Otome-san? A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y... Lo vamos a dejar por aquí, chicos Ya Lo vamos a dejar por aquí Mejoraré más paredes, ¿vale? La intención mía es esta Mejorar toda esta pared Ya me voy a mejorar Toda esta madera No suelo estar todo de madera ya Así que perfecto Y luego poquito a poquito Pues mejoraremos todo También mejoraré seguramente Los solos estos ¿Vale? Porque luego queda un poco feo Pero bueno Por ahora Mejoraré todas las paredes Todas las paredes Y ya luego Ya me sobran los materiales Que ya tengamos todas las paredes mejoradas Pues ya empezaremos a mejorar Todos los solos de la base Vale Todos estos dos solos de aquí También se mejorarán Por supuesto Of course A ver A ver Ha subido una imagen En la cual tiene una cueva de dragón Y pide cosas que no están implementadas Voy a subir una imagen Pero es que Espérate, espérate, espérate Ahora sí que no Vale, esto no está implementado Por ejemplo Este libro tampoco Este libro tampoco No, esto tampoco Las sillas estas tampoco Que se llaman Guapas, chavales Hostia, chaval Que tiene 20 de estos Vale Este icono Lo he visto yo en algún lado, tío Este icono Lo he visto yo en algún lado O sea, lo que voy a implementar Va a implementar los 8 lingotes Que yo también los tengo Las riendas que también tengo unas cuantas 16 no tengo Pero tengo unas cuantas Vale Hostia, chaval 20 de estos Esto yo lo he visto en algún lado Hostia, mira Y ha puesto el suelo de O sea, este suelo es de nivel 6, chicos El de nivel 6 Pero esto pide un huevazo de cosas, eh O sea, este suelo que ha puesto él Este suelo que ha puesto él Pide una de las materias que flipas Tanks No le digo tan Este suelo que ha puesto él Fijaos, eh Lo que pide Por ejemplo Yo este suelo de aquí Ya lo tengo en nivel 5, ¿no? Este es el suelo de nivel 5 Pues para subir un nivel más Nos pide 10 rosas de piedra, ¿vale? Que yo solo tengo 3 o 4 Y 20 placas de meteorito Que piden un huevazo Pero El otro ítem que ha puesto él Me parece que se puede construir En algún lado de estos Pero ¿dónde? No sé Aquí no Vale, aquí tampoco creo No, me parece que era En una de las mesas estas de aquí, eh En una de las mesas estas de aquí Que era la última cosa Aquí tampoco Pero bueno En los lingotes de oro Pero bueno, que los lingotes de oro Te pueden dar de otro lado Aquí tampoco ¿Dónde era, tío? El sitio este Aquí tampoco puede ser Porque esto es para runas Aquí tampoco Ah, ya sé dónde Ya sé dónde lo vi Coño Es verdad Era aquí Es verdad Ah, el libro este Se puede hacer aquí Vale, pero que no Palabras de poder 16 8 4 y 12 O sea, para hacer eso Flipas Y la otra cosa No sé dónde No sé dónde se hace La otra cosa Pero yo juraría Yo juraría Que esto lo he visto En algún lado Yo Esto yo juraría Que lo he visto En algún lado O que lo piden En algún lado Pero dónde se hace No lo sé Pensaba que sí Pensaba que sí Pero para hacer El libro este Fijaos el libro este Que el libro este Se hace ahí O sea Y fijaos Todas las cosas Que nos pide Para hacer un libro Un libro solo Y subir esta mesa A nivel 8 Eso aparte Eso aparte Así que flipas Chavales Flipa No sé si Costará mucho Conseguir esta palabra Pero bueno Parece ser que Estas palabras de poder Son Son Más o menos fáciles Pero la de furia Esta que piden 4 A lo mejor Nos cuestará bastante Y se llama Libro de vuelo Bueno También tiene su lógica Libro de vuelo Para el dragón Tiene su lógica Y el sello de Valur Que decía antes El chaval este La placa esta De acero maleniano Aún no se puede conseguir Vale Esta sí que se puede conseguir Estas tres cosas sí Pero la placa esta tampoco Y para hacer esto También nos pide Otra placa de esta Así que esto Tampoco se podría hacer Pero bueno Supongo que Antes de que Podemos hacer La marca de Valur Supongo que nos meten Una zona que nos pidan Esta marca Vale Que esta es la marca de Dana Que la marca de Valur Este La pregunta El chaval ese Porque No me acuerdo Con el nombre La marca de Valur Serían para entrar A las fortalezas abandonadas Vale Que requisito Marca de Valur Así que tenemos que crear Cada vez que queramos entrar A esta zona de aquí Vale Cuando implementen eso Necesitaremos una marca de Valur Para entrar aquí Supongo Y supongo que cuando entremos Se gastará Y tal Pero bueno Dificultad no se sabe Potín No se sabe Enemigos No se sabe Aquí Meterán Cosas Supongo que hay bichos Muy fuertes Vale Y tenemos que venir Preparados A lo mejor aquí Donde van a estar Los bosses Y cosas así Que van a implementar A ver Que dicen por aquí Si Pero los cofres Tienen límite Yo creo que no Por eso Sería Lógico O sea Sería recomendable Hacer un montón de cofres Lo que pasa Que en este juego Hacer cofres Cuesta bastante Cuesta bastante No La marca de Valur Se hace La marca de Valur Por ahora Se hace Por ahora Aquí tenemos Nuestro caballito Todo bonito Y bueno Aquí hay Mucha especulación Vale Con esto De cofres Vale Esto de los cofres Yo creo Aunque Estatal de 0-2 O 0 Ha dicho Otra teoría Que es bastante buena Que a lo mejor Luego más adelante Ponen zonas Que hagan Como cofres Infectados Vale Que Pues aquí Si os dais cuenta Si os dais cuenta Aquí a nivel A nivel poquito Me parece Nos sale una mesa De cerrajero Vale Sirve para abrir Baules robados Vale Entonces a lo mejor Luego Puede ser que metan Una ubicación Bastante difícil Que el cofre Este cerrado Y que lo tenemos Que tallar a la base O Que los saqueos Los podemos llevar Los baules Pero bueno Yo creo que La teoría De 0 O sea De 0-2 Es mejor que la mía Es mejor que la mía Porque Si algún pavo Viene a tu base Y te roba Por ejemplo Un cofre Super bueno Vale Viene el pavo Y te roba Este cofre Por ejemplo ¿Qué te va a quedar Es que te va a quedar Sin cofre Y encima Vas a perder Los materiales Que valen un cofre De estos Que son bastante buenos Lógicamente Si te roba Un cofre De estos Te putea vivo Vale Mirad lo que vale Hacer esto Estos cofres Se pueden hacer No No se pueden hacer Aún Creo que no O si No se se pueden hacer Esos cofres Aún A ver ¿Se puede hacer O no? No No se puede hacer Porque básicamente El amuleto Mareñino Este No se puede hacer Aún Así que Ese cofre Aún no se puede hacer Pues imaginaos Que tenéis Un cofre Este cofre La arca Esta Que es El segundo Cofre mejor Y te lo roba No creo Entonces yo creo Que la teoría De cero Es mejor Vale Que a lo mejor Te salga una ubicación Súper extraña Que hay un cofre De unos bandidos Se lo robes Lo cargas al caballo Vale Lo cargamos al caballo Lo traemos a la base Y lo abrimos Y en ese cofre Pues supongo que Habrán cosas muy buenas Alforja Y luego supongo que Con la wyverna Podremos llevarnos Dos cofres O tres cofres Depende Y con el dragón Pues más cofres aún La teoría es bastante buena La de cero A ver A ver Que dicen por aquí Ocas Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Tiene sentido O sea La foto La foto de los clanes Más La foto esta O sea Cuando tú entras En la foto En la foto De la fortaleza abandonada Ahora que lo ha dicho Juanjo Tiene toda razón Tiene toda razón Porque Esta imagen Un momento chicos Os voy a buscar la imagen O la voy a poner Para que lo veáis vosotros también ¿Vale? Tía Que bien visto tío Juanjo Muy bien visto eso tío Lo que pasa es que A ver si la encuentro ¿Vale? Aquí está Fijaos chicos A ver si le da la gana al PC Fijaos Esta imagen ¿Vale? Esto que ha dicho Juanjo Esto es una imagen Que nos envió la CM ¿Vale? A Juanjo y a mí Para que nos enseñamos Que van a ver los clanes Esto es todo Lo que van a ver los clanes Todas las cosas que van a tener Clan Gel Misiones Vamos a tener misión de clan Las torres Las torres se refiere a mazmorras Laberintos Cualquier cosa ¿Vale? Clan territorio O sea que vamos a tener Un territorio de clan Vamos a tener una ciudad de clan Supongo que esto pasará Para Que podamos meter Cosas para craftear Cosas dentro de la ciudad Para el clan Alianzas Y Kindos Supongo que serán Castillos O sea Raideos de castillos Supongo ¿Vale? Que podemos raidar Otros castillos de otros clanes Vale Si fijaos esta imagen ¿Vale? Es lo que ha dicho Juanjo Muy bien visto Es igual que esto ¿Vale? Es igual que esto Lo que pasa es que Entonces puede ser Puede ser que Vaya por ahí la cosa Fortalezas abandonadas Puede ser que Nosotros Podamos conquistar Fortalezas Esto Hostia Es verdad Es verdad Es verdad A ver Esto será una conquista De fortalezas Puede ser que Que los clanes Podamos tener Muchas fortalezas Conquistadas O no Esto Ojo Ojo con eso Tío que Mola un montón Mola un montón Mola un montón Que puede ser Puede ser Especular Especular por Por decir Eso es una cosa Por decir No se sabe Hasta que no digan Nada No se sabe Por no callar Si Exactamente Ahora si Chicos Os dejo ya Con mi locura Saber que me ha dicho Wukang A ver Ya Nos ha enviado Otra foto Ostres Chaval Lo puede hacer Ya ¿Eh? ¿Eh? Ne recibe La cosa Esta Pero no puede Porque Pues bueno Estas tres cosas No están Para hacer esto No he implementado Nada O sea Ni está esto Ni está esto Ni está esto Ni está esto Así que Pero bueno Que esto Supongo que Cuando saquen Este material Ya debería estar Todo implementado O cambiar la receta Por eso también Si Puede ser que la cambien Puede ser que la cambien Y Chicos También vamos a poder Tener mascotas Uy Espérate Que se me ha ido ahí También vamos a poder Tener mascotas Por si leéis aquí El cinturón este De aquí abajo Familiar ¿Vale? Mascota aleatoria ¿Vale? Pero bueno Hay que ser nivel 94 Para tener una mascota Flipas ¿Sabes? Aunque yo por aquí También había visto Algo de mascota ¿No? ¿O qué? No O sea Yo creo que eso De las mascotas Supongo que Bajaría el nivel Pero mucho O sea Supongo que Bajaría el nivel 50 Ya se podrán tener mascotas Cuando las implementen Pero van a ver un montón De tipos de mascotas Muchísimas O sea Como 20 o 30 mascotas Supongo que Solo podremos llevar Una al mismo tiempo Pero podremos tener Muchas mascotas Que nos ayuden En nuestros viajes Que eso Va a estar súper bien O sea Las cosas que tienen en mente Para este juego Chicos Está súper bien Imaginaos Igual que Igual que vamos Con el KB Por el mapa Imaginaos que vamos Con el dragón Y que el dragón Puede atacar Eso será Locura máxima Locura máxima Pero bueno Esto ya se verá Más para adelante A ver A ver A ver A ver Si podrían cambiar Algunas cosas Claro Igual que la pintura Que la quitaron Pueden quitar Muchísimas cosas A lo mejor A ver Esto no creo que lo quiten Esto lo implementarán Porque está En muchísimos sitios Pero la pintura Solo está en un sitio Por ejemplo Esto de la mascota Pero el compañero Invoca una mascota De la doña Vale Esto supongo que Que sí que Lo implementarán Porque es Tiene En teoría Está finalizado Con Este objeto Pero hay Otros objetos Que sí que Chocan un poco Como por ejemplo Había otro Pero lo que pasa Que ahora No lo voy a encontrar Vale Esto del trono Por ejemplo Pegaminos del guerrero No creo No creo que te pidan Yo creo que Pegaminos del guerrero Este también lo quitarán Porque ahora mismo No hay pegaminos De ningún tipo No creo que Implementen Todos los pegaminos De golpe Para todas las cosas No lo sé No lo sé Así ya lo veremos Más adelante Pero yo creo Que el acero Este La placa de acero Madre enano Sí que se Sí que te la pedirán O sea Sí que saldrá Madre enano Madre enano Algunas cosas Sí Yo creo que sé Sí A ver Así para dentro De dos semanicas Bueno Para la semana que viene Tenemos una pequeña Utilización Pero no va a ser Utilización del juego Simplemente van a implementar El evento Vale El evento de la Navidad Que Juanjo y yo Ya cuando nos manden Las fotografías O sea que nos van a enviar Imágenes Haremos un vídeo Y hoy las enseñaremos A ver que A ver que cosas van a ver Pero eso para la semana que viene Para la semana que viene El día No me han dicho Así que no voy a decir día Que luego me decís Mentirosillo Pues sí El aliente podría ser El pa de arriba Morallas Sí eh El aliente es el pa De arriba Morallas Lógicamente Aunque yo creo que Espero que le bajen El ataque que tiene Que tiene demasiado Pero bueno Bueno Juanjo Tío Nos vemos Y yo Bueno yo también voy a dejar el juego Ya porque es súper tarde Chicos Lo voy a quitar Pero ya Lo voy a quitar Pero ya Ya es muy tarde Chicos Así que nada Mañana pues Pero lee Lo que escribí antes A ver Que has escrito antes No A ver El mapa es El mapa es el mapa ¿Vale? Del mapa No me vas a salir Y puentes Y todo eso No creo que podamos Que tener Los sprinters En mi país Son las 8 y 37 Aquí En España Son las 2 Y 38 De la noche Las 2 y 38 Por eso Por eso que es súper tarde Por eso que es súper tarde Chicos Bueno Mañana supongo Que vendremos con No lo sé Ya Lo decidiré mañana Que subir mañana ¿Vale? Supongo que Que no lo sé A lo mejor subimos 7 days today Que a lo mejor subimos Green Souls O quizás Malestone Fall No lo sé O a lo mejor mañana Os hago una encuesta Y os pregunto Que queréis subir Os pongo ahí Unas cuantas cosas Y vosotros Eligiréis Vosotros Por mí Todo se ve La mañana Así que chicos Nada Portaros bien Sed buenos Como dice Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Que se me va la pinza Se me va la pinza